hola amigos mira tenemos hoy pescado en salsa limiar con langostinos vale si queréis saber cómo la hice quedaros para ver todo el vídeo ababejo gallo y rodaballo para que veáis qué diversidad de pescados buenas vamos a hacer el almuerzo chicos y hoy tenemos pescado mirar este de aquí es sabadejo este de aquí meiga o gallo y este de aquí es rodaballo rodaballo salvaje vale entonces mirar qué festín porque esto ya casi no existe es una pena que un pescado tan rico como es el rodaballo sólo lo podemos comer hoy en día en piscifactoría y aún gracias pero bueno no tiene nada que ver con este es lo que os voy a decir sabe rico está muy bueno pero esto es rodaballo salvaje este fue cantado en gran sol vale este es una delicatese pero bueno hoy lo voy a hacer todo este pescado en salsa miniar vale una salsa muy facilita muy sencilla y que vale para todo tipo de pescados dependiendo como lo quieres hacer vale hoy lo quise hacer así para demostraros que la salsa tanto te vale para un gallo un pescado muy caro un pescado mediano y un abadejo vale el abadejo también es parecido a la merruza es un pescado muy rico tiene un pelín más de espina por algún sitio porque normalmente los lomos y los filetes no tiene pero está muy rico muy rico muy rico mirar vamos a utilizar mantequilla tenemos aquí un caldito de pollo y una cuchara de maicena ajo perejil fresco pimienta y aceite de oliva vale pues nada nos vamos a poner bueno acordaros que siempre que hago estas cosas va a hacer ruido y vamos a ver vamos a tirarle aquí un poquito a estar caliente esto a ver ya ves una cuchara de aceite voy a empezar a todo el pescado le pusimos sal y pimienta vale y yo voy a hacer ruido y yo lo voy a hacer como se pone un lenguado mismo ya como habéis visto ya esta no va a ser más fácil lo vamos a dejar ahí que se vea un poquito de la cecilla y también le vamos a echar un poquito de aceite y bueno y me atrás mientras hacemos nuestro pescado vamos a empezar a hacer la salsa la salsa es muy preferita vale necesitas un poquito de la cecilla y también le vamos a echar un poquito de aceite y vamos a dejar y poco más ya veréis que sencilla es bueno ya se fundió la mantequilla la cuestión del ajo yo le voy a echar bastante ajo vale tengo como 5 dientes de ajo pero a mí me gusta mucho el ajo de las comidas si no queréis echarse no tenéis por qué vale el ajo es una cosa opcional y al gusto de cada uno que no te gusta el ajo la salsa no se le eches que te gusta menos pues echarle menos bueno ya tenemos doraditos casi nuestros ajos y aquí lo que os enseñé antes con un poquito de caldo de pollo vale vale y la maicena para dentro un poquito más vale si tenéis caldo de pollo casero mejor cuando hacéis un pollo toda esa sustancia que os queda lo podéis congelar y para recetas de ésta lo podéis hacer bueno vamos a sacar ya veis como está doradito el rodaballo no lo cocinéis mucho vale porque se os centraría y lo voy a ir poniendo directamente para ver una fuente para el horno porque esto después lo puedes hacer con antelación y bueno antes de comer lo metes 10 minutos al horno con la salsa por encima y ahora y ya tendrías el platito eh vamos a seguir poniendo obviamente ahora las megas como dicen aquí en Galicia vale y vamos a estar ahí con la salsa continuamos ya que mire cómo está la salsa al echarle la maicena se va a engordar vale se te va a quedar una una salsita como gordita pero bueno si no le quieres echar la maicena y vas a hacer como te dije antes que lo puedes poner en una fuente y lo vas a meter al horno pues no tienes que hacer la maicena pero lo del caldo de está listo si el caldo de pollo si lo tienes de una carne asada de un pollo asado eso lo hace muy bien a la salsa bueno ya está corriente la salsa y le vamos a echar un vaso de limón estamos hablando que yo estoy haciendo bastante que si me sobra pues tampoco no me importa guardarla en la nevera que no se te pierde y otro día hago este tipo de pescado y la aprovecho que más lleva esto pues perejil fresco un buen puñado de perejil fresco corriges la sal se le hace falta si le hiciera falta pues corregirías la sal de la salsita no le voy a echar sal porque ya le he echado el caldo de pollo y para mí está bastante salado vale lo que sí le voy a echar es un poquito de pimienta es cocinar lo de la pimienta bueno ya tenemos todo el pescadito puesto encima de nuestra barraja vale lo único que tienes que hacer ahora es echarle la salsa estos langostinos los cocina en la salsa mientras que se cocinaba mira la gordura que tiene ves como la maicena ves aquí estoy haciendo más pero no me coja la bandeja entonces ahora lo que voy a hacer es mirar le echas la salsita y esto lo tienes que si lo quieres hacer con ventilación puedes lo que pasa es que esperas a hacer la salsa o sea la salsa se la echarías en el momento de meterla al horno podrías hacer todo este paso unas horitas antes te vas de fiesta que sea tomar los vinos o lo que sea y después lo meterías al horno y te serviría perfecto mirad y bueno aquí tenéis el plato ya como veis ya servido en la bandejita que vais para la mesa vale podéis hacer cualquier tipo de pescado sea un filete sea gallo sea más mero o rodaballo lo que queráis esto es una salsa muy sencilla vale espero que os haya gustado y ahora os pongo la racioncilla en el plato para que lo veáis mejor bueno este sería mi rodaballo en el chal salinier patata cocida y langostinos mirad que ricura de salsa fácil y bueno de campeonato vale es un plato exquisito con el ajo que ya os dije que no lo lleva a la receta pero probarlo vale y ahora aquí en esta bandejita os enseño masa badejo que tenía con unas patatas cocidas vale que también va para la mesa porque en la otra no me cogía todo espero que os haya gustado y ya sabéis lo que tenéis que hacer compartirlo con los amigos un abrazo y hasta mi próximo vídeo y y y y y